Hola, mi nombre es Rosa Marta Trujillo Prado y les doy la bienvenida a este mi compartir de la cápsula de este día, lunes 22 de mayo, del Camino de Maús. Quédense conmigo y meditemos juntos. En el Evangelio de hoy, de San Juan capítulo 16, versículos 29 al 33, Jesús cuestiona a sus discípulos con las palabras, ¿De veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Estas palabras las dice Jesús poco antes de su sacrificio en la cruz. Aún no muere ni resucita y, sin embargo, ya se declara vencedor. Esto es por el conocimiento que tiene del Padre y que le viene del Espíritu Santo, pues Él sabe que vive en unidad con ellos y no necesita hacer más razonamientos al respecto. Con esta expresión de Jesús, vemos que la salvación o la reconquista o la redención del mundo ya son una realidad. El evangelista muestra que Jesús elevado en la cruz es el verdadero vencedor. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana parece que las cosas son bien distintas. El mal parece haberse apoderado casi de todo. La tendencia al mal por parte del ser humano, a pesar de tener todo de su parte para estar junto a Dios, parece pretender apartarlo cada vez más de él. En cualquier grupo social, incluso dentro de la iglesia, descubrimos problemas, egoísmos, competencias, rencillas, discusiones, críticas, envidia, celos y un largo cúmulo de malos sentimientos. En el mundo también vemos catástrofes provocadas por el ser humano, guerras, golpes de Estado, tratas de personas, crimen organizado, tráfico de drogas, tráfico de órganos, etc. Esto es una escalada de maldades que parece no tener fin. ¿Acaso el maligno se ha adueñado del mundo? ¿Acaso el ser humano no está hecho para hacer las cosas como a Dios le agradan? ¿No estamos llamados a la santidad? Entonces, ¿por qué si Jesús ha vencido al mundo, nosotros no podemos contra él? Más bien parece que nos hemos aliado con el enemigo. O en realidad, no nos interesa optar por el bien y por el reino de Dios. Hay una frase muy bonita que dice, vence al mal a fuerza de bien. Nosotros los cristianos debemos ser los primeros en tratar de ponerla en práctica. Hagámoslo realidad. Debemos ser coherentes con nuestra fe y renunciar a todo aquello a lo que el mundo nos incita. Sabemos que es difícil, pero como todo lo bueno en la vida, requiere gran esfuerzo. Gracias por acompañarnos a una emisión más de nuestra cápsula, El Camino de Maús. Ojalá que estas reflexiones nos acerquen cada vez más a una vivencia plena del Evangelio. Les deseo abundantes bendiciones para ustedes y sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.